Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. En este vídeo quiero hacer un repaso a cuáles son los 10 mejores mazos de estándar actualmente, porque muchas veces me ponéis en los comentarios o me escribís correos o a través de las redes sociales qué mazo recomiendo para llegar hasta Mítico en Magica Arena, ¿no? Y digo, bueno, pues es que depende de muchos factores, depende de vuestro presupuesto, depende de la cantidad de cartas que tengáis en general, depende del mazo que os guste, del estilo más agresivo, más de control, menos de control. Entonces al final he dicho, venga va, pues vamos a hacer un vídeo gracias a MTG Arena Top, que es una página web muy, muy, muy adecuada para gestionar tus mazos, ver los mazos de la comunidad. Sobre todo es una página web que os va a aportar mucha información de torneos, de eventos, etcétera, etcétera, que está íntegramente en español y por eso me está gustando mucho y que cada día va mejorando poco a poco, porque es una página web que acaba de nacer hace poco y que realmente están desarrollando un montón de nuevas funcionalidades. Vamos a utilizarla, ya digo que me gusta bastante, la he comentado alguna vez y vamos a utilizarla por primera vez aquí en el canal porque creo que nos va a venir bastante bien. Por cierto, voy a dejar debajo del vídeo, en la descripción, un enlace a esta página web con los, con los, un enlace con todos los mazos que tenga yo en la página web aquí en el canal, que van a ser principalmente los primeros, estos 10 que os comento, que son los 10 mejores mazos de estándar, ¿de acuerdo? Venga, y sin más dilación, vamos a ello. Vamos a poner las pilitas y el primero que os recomiendo como mazo bueno para llegar a Mítico es este, es Azorius Control, ¿vale? El mazo Azorius Control, la azul blanca de control, que por cierto, si pincháis aquí en exportar, la vais a poder exportar a Magic Arena, por eso digo que es útil que miréis debajo del vídeo, en la descripción, el enlace a esta página, porque os vais a poder exportar los 10 mazos directamente a Magic Arena, la vais a exportar, ¡pum! Y veis aquí sale el listado del mazo, le dais a copiar, se copia, y luego dentro de Magic Arena, pues en los mazos hay un botoncito que pone Importar, le des Importar y ya está. Bueno, pues, como os decía, bueno, además tienes aquí enlaces a las redes sociales para compartir, este mazo, ¿de acuerdo? Por si quieres compartirlo en Twitter, en Facebook, en Pinterest, en VK, bueno, donde sea, ¿no? Vamos a hacer un ojillo al mazo, vienen por cierto por separado el banquillo, el mazo, y gráficos relativos a los costes y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces, respecto al mazo, las tierras son las tierras normales que ya conocemos, es decir, es una azul blanca de control Azorius, entonces, bueno, los cuatro templos de la iluminación y cuatro fuentes consagradas, que son las tierras dobles que tenemos a nuestra disposición, son buenas en estándar, porque luego hay otras que son peores, que son las de ganar vidas, o ni eso, los portales ni siquiera sirven para ganar vidas ni para nada más que ser portales. Tres castillos del Valle de Arden, para poner tokens, me encanta esta carta, o sea, yo juego mucho Azorius de control y muchas, muchas, muchas partidas gano gracias a los castillos del Valle de Arden, sinceramente, vas poniendo tokens al final del turno del oponente y acabas ganando con eso. Y luego nueve llanuras, nueve islas, perdón, seis llanuras, nueve islas, lo que hace un total de 26 tierras, que las necesita este mazo. Yo estoy jugando, esta es mi versión, es la que estoy jugando yo, podréis encontrar por ahí otras versiones. Juego dos copias de Intervención de Tasa, dos copias de Agurio del Mar, cuatro Nacimientos de Meletis, son hechizos, bueno, los dos primeros, estos de aquí, son Manipulación de Biblioteca, y además Intervención de Tasa es versátil, porque te permite contraestar algún hechizo. Nacimiento de Meletis es mucho mejor de lo que parece, contra mazos agro te ponen 0-4 y ganas dos vidas, y se nota, te puede dar la partida eso perfectamente. Y contra mazos de control, bueno, pues al menos lo cambias por una llanura, ¿de acuerdo? O sea que tampoco es tan grave, es un mazo que necesita muchas tierras, y contra control es muy importante jugar tierra todos los turnos, porque el primero que llegue a seis tierras gana, entre comillas, ¿vale? Ahora os explicaré por qué. Vale, un par de copias de Aplacar para contrarrestar hechizos tempraneros, luego llamas a darte la partida, pues es una carta un poco inútil. Al igual que Intervención de Tasa, una vez que ha avanzado la partida como counter es bastante peor, pero sigue siendo mejor que Aplacar cuando avanza la partida. Vale, seguramente la mejor carta del mazo, o de las dos mejores cartas del mazo, tenemos a Teferi, manipulador del tiempo. Poco más hace falta decir ya de Teferi, ¿no? La cantidad de ventaja de cartas. Contra agro es bueno, no te importa que te lo maten atacándolo, porque te va a haber dado tiempo, te va a haber dado cartas, te va a haber dado, digamos, ese tiempo que necesitas para empezar a controlar la mesa, ¿no? En la partida. Es muy bueno y Contra Control es todavía mejor, porque Contra Control impide al oponente jugar cosas a velocidad instantánea, eso es fundamental en un empanejamiento de control. De Removile llevo fundamentalmente Ludel de Estirro contra cualquier tipo de permanente que no sea tierra, lo cual es el mejor Removile que hay ahora mismo en estándar, sinceramente. La verdad es que es muy bueno y funciona muy bien en este mazo, aparte de los Removiles masivos, lógicamente, que ahora veremos. Vale, yo llevo cuatro copias de Ladronzor Atrevido. Hay gente que no está jugando Ladronzor Atrevido en este mazo, pero sinceramente a mí me funciona súper bien. Es otra carta que Contra Agro funciona muy bien, te da ese tiempo que necesitas. Y luego en ciertos emparejamientos incluso puede ser una Win Condition. Al final de turno juegas el primer Ladronzor Atrevido, luego el siguiente turno juegas un segundo Ladronzor Atrevido, y son tres ataques, pegan de tres. O sea, dos Ladronzoros pegan de seis, es decir, volando. Entonces, aparte de ser una carta que te da tiempo, que te da mucho valor, luego es una Win Condition realmente, ¿no? Absorber. Es el mejor counter de estándar, y ya cuando salió en la Lealtad de Ravnica, mucha gente dijo, ojo, este counter es demasiado bueno, va a hacer que los mazos de control sean muy buenos. Pues sí, efectivamente, lógicamente Absorber es un gran counter, no solamente es un contrahechizo por dos azules, sino que por ese marablanco te da tres vidas, ¿no? Es una mezcla, para los que conozcáis un poquito de Historia de Magic, el contrahechizo típico, que cuesta doble azul contra este un hechizo objetivo, con la poción curativa, que por un blanco da tres vidas, los junta en un solo hechizo, y la hace muy buena carta, ¿no? Bueno, realmente counters, counters no lleva muchos en mazo, ¿no? Se puede meter con más counters, se puede meter con menos counters, incluso hay gente que no lleva ni siquiera las intervenciones de Tassablos a Placar, para el solo con los cuatro Absorber, es un poco a gusto de cada uno. Bueno, hay gente que lleva los arcontes que ponen Pegasus, porque bueno, ¿no? Cuando juegas encantamientos, y entonces juegan más encantamientos. Pero bueno, ya digo, son diferentes opciones, que todas son válidas, y dependen un poco del metajuego. Yo creo que para Magic Arena, esta versión me está yendo muy bien. De hecho, gano siempre a Monorred, bueno, siempre. El 90, bueno, tampoco. La mayoría de las veces gano a Monorred, va bastante bien contra Monorred este mazo, ¿de acuerdo? Y eso en parte gracias a los Absorber. Cuatro copias de Rasgar el Cielo. Primero, hay gente que me ha comentado, oye, ¿no es mejor el Time Wipe, el que cuesta 5, y te subes una criatura a la mano cuando lo tiras, y que también te estudie todas las criaturas? Pues está ahí la cosa. La verdad es que todo el mundo está jugando a Rasgar el Cielo. Yo no creo que sea mejor uno que el otro, la verdad es que los veo a un nivel bastante parecido, pero bueno, dice, dicho, donde fueres, haz lo que vieres. Y yo como veo que todo el mundo juega a Rasgar el Cielo, he metido a Rasgar el Cielo, lo estoy jugando, y bueno, me va bien. No he probado todo con Time Wipe, pero yo estoy casi seguro de que va a ser más o menos igual de bueno el mazo, ¿no? Llevamos un par de copias de Elspez Venza a la Muerte, carta increíblemente buena. En los Mirrors se nota un montón la diferencia de calidad entre quien lleva Elspez Venza a la Muerte y quien no. Y realmente es buena contra todos los mazos. Contra monorrojas mata a los Anax, los Exilia, sin que dejen tokens. Contra otros mazos de control también es bueno. Es que es una carta que hay que llevar. Y tres copias de Surcadora de Sueños. Ay, madre mía, estoy todo el rato moviendo la página. Tres copias de Surcadora de Sueños. Que, a ver, cuando salió Teros, a mí me pareció muy buena esta carta. Cuando hice mi análisis de las 10 mejores cartas de Teros, puse Surcadora de Sueños, pero es que cada vez se está jugando más y cada vez se está pareciendo más invencible esta carta, ¿no? Está siendo mejor incluso de lo que todos esperábamos. Mucha gente ni siquiera se percató de lo buena que iba a ser esta carta, ¿no? Y con el tiempo la gente se ha dado cuenta de lo poderosa que es y es buenísima, ¿no? Se está viendo en mazos Vant, verde, blanco, azul, de rampeo. Porque meter en mesa esto en el cuarto o en el quinto turno es también una burrada. Es tu win condición principal. Y sinceramente hay muchas partidas que juegas la Surcadora y has ganado automáticamente. Contra muchos mazos es que sencillamente no se la pueden quitar de en medio, ¿no? Y contra mazos de control sí que hay más formas. Bueno, porque llevan los cuatro rasgar el cielo los mazos de control o cuatro iras de calla si llevan negro y tal. Entonces sí que da la pueden matar. Pero en general contra la mayoría de mazos es un como la juegas y el oponente concede. Así que este es el mazo Azorius de control que os estaba comentando y que os había prometido que os iba a traer algún día. De hecho, hace poco hice un vídeo sobre este mazo en particular. Vamos al siguiente mazo que yo os recomiendo, ¿vale? Os voy a recomendar 10 mazos en total. El siguiente. Caballeros Rack 2, ¿vale? El mazo Rack 2 de caballeros es decir rojo-negro. Por cierto, Azorius quiere decir azul-blanco. Rack 2 quiere decir rojo-negro. Voy directamente un poco a lo más importante. Me salto a las tierras para no hacer demasiado largo el vídeo. Y empezamos precisamente con Cloaca Huesos, que ni siquiera es un caballero. Pero funciona muy bien porque es un león de la sabana negro, ¿no? O sea, por 1 de mana es un 2-1, muy agresivo. Puede volver desde el cementerio. Es que es para rellenar el mazo. Realmente el mazo Rack 2 de caballeros no es 100% caballeros y tampoco tiene tantas sinergias entre caballeros. Así que no importa llevar este Cloaca Huesos. Caballero de la Legión de Ébano. Seguramente la mejor criatura negra que hay actualmente en estándar. Y seguramente la mejor criatura negra de los últimos años también. O sea, tremenda calidad tiene esta carta. Puede ganar partidas ella solita. Entra en el primer turno. Es una amenaza seria a partir del tercero, que es cuando la puedes empezar a hinchar. Puede matar cualquier enemigo porque gana toque mortal al hincharla. Y puedes pegar de 6... O sea, puedes pegar de 4, perdón, con ella. O de 7 o de 10, porque gana más 3, más 3. Todas las veces que tú puedas pagar 3 de mana, ¿no? Y luego encima se hincha. Es que es una burrada. Me encanta esta carta. Y este sí que es caballero. Al igual que Campeón Ferviente. Campeón Ferviente, la carta inspirada en el Campeón del Mundo del año pasado, Javier Domínguez. Alias Talai. Y es muy buena la carta. Tiene sinergia bastante en este mazo, joder, porque es caballero. Le da más 1, más 0 al atacar a otro caballero. Hay muchos caballeros en este mazo. Te cuesta 3 menos equiparlo, ¿vale? Y tienes equipos. Entonces funciona muy bien. Se está viendo bastante Campeón Ferviente en las manos rojas y en las Rack 2 agresivas como esta, ¿no? Cruzada, Puño Tormenta. Otro buen caballero. Tiene amenaza, por tanto es difícil de bloquear. Te permite robar una carta extra por turno. Eso sí, también la va a robar el oponente. Hace perder vidas, por tanto, acerca la muerte del oponente en la mayoría de las ocasiones y le vas a sacar mucho valor también a esta carta. Vale, Lanzarregra Ejemplar. Otro caballero más. Veis que lleva unos cuantos caballeros, pero hay ciertas cartas que no son caballeros. Bueno, pues Lanzarregra Ejemplar muy, muy importante. Jugado bien, por ejemplo, va muy bien con Campeón Ferviente que tiene dañar primero. Porque yo ataco con mi Campeón Ferviente, me bloquea tu 8-8, no pasa nada. Juego Lanzarregra Ejemplar, le doy Toque Mortal a mi Campeón Ferviente. Como daña primero, te daña primero a tu criatura 8-8, Toque Mortal la mata y el 8-8 no devuelve su daño. Entonces Lanzarregra Ejemplar, como tiene destello, la puedes poner en cualquier momento, comba muy bien con Campeón Ferviente que no se nos olvide nunca, ¿no? Además también tiene vínculo vital, o sea, unas viditas puedes ganar contra Monorred, puede ser útil. Un par de copias de Ginete Homicida, es caballero, pero fundamentalmente lo quieres como removal. Como van por 3, destruye criatura o play es cualquier objetivo, es muy útil. Y luego además lo puedes rejugar, es un 2x1 como criatura. Por 3, una criatura 2-3 con vínculo vital siendo caballero en este mazo, pues genial, muchas gracias. Número del taladro, he visto versiones que no llevan número del taladro. He visto versiones que llevan 4 número del taladro, aquí ya un poco como queráis. Entonces, esta en concreto lleva 2 unidades nada más, 2 copias nada más de número del taladro. Y número del taladro pues es una excelente quitacartas, que en este mazo casi siempre lo vas a poder jugar por un solo mana. Entonces, bueno, pues le vas a sacar también mucho partido, muy importante, ¿no? Gigantaplasta huesos, 4 copias. He visto versiones que llevan gigantaplasta huesos, he visto versiones que ni siquiera lo llevan, ¿de acuerdo? Pero yo en general sí lo llevaría, ¿de acuerdo? Porque es un 2x1, o sea, no es caballero, ¿vale? Pero es que por 2 hace 2 a cualquier objetivo, está bien. Y luego por 3, es una criatura 4-3 que también es una buena amenaza para ganar las partidas. Lo mismo pasa con el Regisaurio Putrio. No es caballero, joder, pero es un 7-6 por 3 de mana, ¿no? Utilízalo. Intenta no jugarlo con la mano entera llena, espérate a vaciar un poquito tu mano y luego lo juegas. Pero sobre todo porque llevamos el Regisaurio Putrio, porque combina a la perfección con las 4 copias de Filovascua. Una de las mejores cartas del Drain. Al principio nadie pensó que esta carta iba a ser tan buena, pero es que cada vez la vemos en más y más mazos. A día de hoy ya todos los mazos con rojos están llevando Filovascua. Ya están las monorrojas, que era algo impensable hace un mes. Se empezaron a meter, la gente vio que eran buenas y ahora se llevan 4 Filovascuas en todos los mazos que llevan rojo. Bueno, prácticamente en todos, no en todos, pero en la mayoría de ellos sí. De hecho, 4 copias parecía impensable cuando al principio se llevaba una o dos copias en algunos mazos, ¿no? Y ahora se lleva 4 en todos. Así que seguramente una de las mejores cartas del Trono del Drain. También es cierto que han prohibido muchas cartas del Trono del Drain. Bueno, al final resulta ser Filovascua. Una cartaza en toda regla. Siguiente mazo. Band Ramp. Este mazo quizás no está en las quinielas de mucha gente, pero es que a mí me parece bestial. Me parece buenísimo. Este mazo lleva un montón de tierras. Creo que lleva 28 tierras en total. No voy a pararme en las tierras porque se va a perder mucho tiempo y a alargar demasiado el vídeo. Así que vamos a ver directamente lo importante, que son las cartas que no son tierra. Como digo, debajo del vídeo en la descripción tenéis un enlace a todos estos mazos. Así que podréis verlo tranquilamente y exportarlos, como digo, a Magic Arena. Y vamos a lo importante. Es una Band Ramp. O sea, es decir, que busca tierras. Que acelera mucho en cuanto a tierras, que pone muchas tierras en juego o que genera mucho mana. Resumiendo, por eso lleva 4 copias de Trudia del Paraíso, que es un buen generador de coste 2. Que además también puede atacar, tiene antemodificio, es una buena opción para el coste 2. Hay otros aceleradores de coste 2, ¿vale? Podéis optar por ellos, pero... Es decir, se podría hacer esto con los elementales. Con Arrecife Despertado y el elemental que cuesta 2 y da mana, que se llama... No me sale el nombre ahora, que por 2 de mana es un 0-3. Bueno, ese elemental que todos conocéis, ¿no? Que hemos jugado en muchos mazos. Pero esta versión no es la versión que lleva elementales. Pero aún se podría hacer la otra versión Band Ramp con elementales, ¿no? Como digo. Las 4 copias de Crasis Hidroide, que aunque las veamos aquí en el coste 2, realmente nunca la vas a jugar por 2. Porque se queda un 0-0 y se moriría. Entonces la vas a jugar por 6, 7 de mana, 8 de mana... A partir de ahí es donde realmente esta carta interesa, ¿no? Espiral de crecimiento, otra carta de Rampeo. El mazo lleva 28 tierras para poder poner muchas tierras en juego gracias a estas espirales de crecimiento. Lleva, junto a las espirales de crecimiento, me pego un pequeño saltito, lleva un par de copias de oro. También otra carta que te permite poner cartas de tu mano en juego directamente, ¿no? Sinceramente, esta versión en particular es la versión sin elementales. Es decir, no lleva tampoco el caballero de espinas. Que por 5... Bueno, ya sabéis lo que hace. A ver si no lo buscáis. El caballero de espinas combina muy bien con el pack de elementales. Pero esta versión es distinta, como digo. Así que hay dos versiones de Band Ramp. Esta en particular es sin elementales. Podéis buscar alguna otra con elementales, pero os lo resumo. La versión con elementales lleva 4 arrecifes despertados. 4 del que da mana por 2 es un 0-3. Que no me acuerdo el nombre ahora mismo, lo siento. Y 4 caballero de espinas, que cuesta 5, es un 5-6. Que busca tierras, combina muy bien además con uro, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, un par de copias de algo así de detención. Esta versión es que es un poco más recursiva. Tienes más elementos de disrupción contra el oponente. O sea, es decir, cartas que interactúan con el oponente, ¿vale? Entonces, por eso llevamos dos copias de algo así de detención. Exilión permanente. Y todos los permanentes con el mismo nombre. Cuatro copias de Teferi. La verdad es que la verdadera razón de llevar blanco en este mazo es fundamentalmente Teferi. Teferi hace que la Simic Ram, la verde azul, al meter blanco mejore bastante. Y ahora mismo, ya no solamente por el Teferi, sino también por la surcadora de sueños. ¿Vale? O sea, puedes hacer surcadora de sueños de cuarto turno. En este mazo es una gozada. Y puedes hacerlo, ¿vale? Simplemente tienes que hacer Druida del Paraíso o Espiral de Crecimiento en el segundo. Uro en el tercero. O otra Druida u otra Espiral de Crecimiento. Y en el cuarto haces surcadora de sueños, ¿no? Además, el mazo también es bastante agro, por otro lado, porque lleva tres bestias buscadas. Lleva las cuatro obligatorias Nisas, que combinadas con Crashes y Droides te van a permitir hacer auténticas locuras. Y un par de Elspez vence la muerte, como ya os he dicho, que esta versión en particular es bastante recursiva y responde bastante a las amenazas del rival. Me gusta mucho esta versión, pero ya digo que la versión con elementales la veo igualmente buena, ¿no? Un poco la que más os guste. Siguiente mazo que os recomiendo para rankear y para llegar hasta Mítico y para ganar un montón de partidas es la Dimir de Control. La Dimir de Control es otro mazo de control sencillo, pues como la Zorius de Control, en el sentido de que solamente llevan dos colores. Y están triunfando más las bicolores de Control que las tricolores, porque la tricolor por excelencia de estándar de los últimos meses, por no decir años, es la Esper de Control, blanca, azul, negra, ¿no? Pero se están viendo más estas bicolores, ¿no? Azul, blanca o azul, negra. Siempre el azul parece predominante, ¿no? Y bueno, pues la otra que os recomiendo es la azul negra, la Dimir. Paso de las tierras, ¿de acuerdo? Para ahorrar tiempo y vamos directamente a la Dimir. Esta Dimir en particular lleva un par de copias de Optar. Puedes no llevar los Optar, pero vamos, la verdad es que si tienes un par de huecos o te sobra hueco, Optar siempre es una buena elección, porque no te va a costar mucho mana jugarlo, te va a permitir manipular un poquito la biblioteca bastante instantánea y lo vas a agradecer siempre, se agradecen los Optar. Nunca he visto un mazo que digas, joder, es que los Optar no me están funcionando, no, no. Es que siempre funcionan, es muy buena carta. Vale, la gracia de Dimir, en diferencia, con la diferencia, o sea, no me sale la palabra, ¿vale? Pues lo que marca la diferencia con la Azorius es que la Dimir sí lleva disrupción a la mano del rival y borrar los pensamientos es una de las mejores cartas de estándar. Todo el mundo lo dice y dijo, es que ojalá prohíban el borrar los pensamientos, porque es que siempre te cruje, siempre te pilla en el momento inoportuno, ¿verdad? Bueno, pues borrar los pensamientos es fundamental en este tipo de mazos. Intervención de tasa, ya lo hemos comentado antes en la Azorius. Puedes llevar 4 Intervención de tasa en la Azorius o ninguna, y aquí lo mismo, puedes llevar 4 o ninguna, depende un poco. Pero lo importante es que la Intervención de tasa es un hechizo que por 4 robas 2. Y ese tipo de hechizos siempre se llevan en este tipo de mazos, ¿no? Y luego, además, este es mejor porque es versátil, te permite poder contrarestar. No sabéis lo útil que es, la verdad es que es súper útil esta carta. Yo no me imagino un mazo azul que no lleve Intervención de tasa, sinceramente, ahora mismo. O contrarestas o manipulas biblioteca y robas cartas. Es excelente, ¿no? Llevamos también un par de copias de Desdén del Tirano para defendernos de criaturas en los primeros turnos de la partida. Dos copias de Ladronzor atrevido, lo mismo que os digo. No me imagino un mazo azul sin Ladronzor atrevido. Narset, vale. He visto versiones, por cierto, no lo comenté antes, en la Azorius Control, la azul blanca, que llevan también 4 Narset. He visto versiones con 4 Narset y versiones sin ninguna, o sea, con ninguna Narset. Yo estoy jugándola sin Narset, pero la veo especialmente buena. Sobre todo Narset es buena fuera de Magic Arena, en mi opinión. Porque Magic Arena es un entorno mucho más agresivo y la Narset es muy buena, pero es que es un poco lenta. Es mejor contra emparejamientos de control, que impide robar una carta adicional al oponente por turno. O sea, le impide robar más de una carta por turno, mejor dicho, al oponente. Entonces, la Narset hace un trabajo muy bueno contra control. Contra Agro tampoco es que sea mala del todo, pero es lenta, ¿no? Entonces creo que es mejor en entornos de control, ¿no? Podéis meter 4 Narset en Dimir o en Azorius, o ninguna un poco en función de cómo veis las cosas, ¿no? Bueno, también lleva un par de Higienotes Homicidas esta versión, para defendernos de criaturas rápidas o playswalkers. La verdad es que Higienotes Homicidas es muy versátil también. Las cartas versátiles siempre son buenas, como estáis viendo. Los ladronzuelos suben permanente a la mano y luego son una amenaza. Las intervenciones de tasa que pueden ser contra o roba cartas. Higienotes Homicidas es anti-criaturas y criatura a la vez. Bueno, Ritual de los Jhin, 3 copias. Es tu ira, ¿vale? La ira negra es esta. Solamente destruye criaturas de coste 3 o menos, pero generalmente las criaturas que te preocupan son esas, sobre todo en los primeros turnos de la partida. Y si la partida se avanza, ya tienes otros tipos de removals, pues yo que sé, pues como por ejemplo, Kinetes Homicidas, ¿no? Por poner un ejemplo. El mazo lleva además 2 Perspicacia de la Quimista. Yo a día de hoy sinceramente no jugaría Perspicacia de la Quimista. Este listado no es el que yo estoy jugando, de Dimir en particular. Si algún listado os digo si lo he montado yo o no. Y decís, oye, ¿por qué me pones un listado que no has montado tú? Porque yo no puedo jugar todas las mazos 50.000 partidas con todos ellos. Entonces a lo mejor yo no tengo mi propio listado tuneado, optimizado o lo que sea. Y lo que hago es elijo un Dimir de algún pro o de alguien que ha llegado a Mítico con ella. Y digo, pues tiene que ser buena y os la pongo, ¿vale? Simplemente es por eso. O sea, no todos los mazos los he montado yo. Yo monto algunos o los modifico a mi estilo y yo los enseño. Y otros sencillamente los busco por ahí por internet y os los muestro, ¿no? Que este es el caso. Yo no llevaría perspicacia de la quimista. Pero este jugador seguro que ha llegado a Mítico con este mazo. Y seguro que tiene una razón muy buena y le ha funcionado, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Ya digo, prefiero, para eso me meto. Me meto intervención de tasa y a correr. Vale, un par de copias de Amnesia de Asiok. Es un contento un poco lento, pero desde luego es muy eficiente. Contra algunos mazos es como decirle, pues has perdido. Porque te acabo de quitar tu win condition y no puedes quitarte de en medio la Amnesia de Asiok. Deborar la existencia, una copia, un removal muy bueno. Bueno, pero mientras haya ginetomicida, creo que sigue siendo mejor el ginetomicida. Sin embargo, bueno, se lleva una copia de esto, me parece correcto. Están llevando, todo el mundo está llevando una copia o dos de esto en todos los mazos con negro, sinceramente. Me parece una buena elección. Es un poquito más caro, pero es mejor de exilia, básicamente, ¿vale? Y te permite manipular un poquitito tu mazo. Y luego, tres copias de Asiok. Asiok, al final, se está presentando como un Plains Volker bastante bueno. Se está jugando en todos los mazos Dimir. Y una copia de Liliana. Me parece perfecto. Yo también juego una copia de Liliana. Y las partidas que sale, al final, muchas veces, es como Liliana y el oponente concede. Vale, ¿qué tiene Dimir peor que Azorius? Que le falta la surcadora de sueños. Es lo que le falta. O sea, Dimir no tiene esa criatura, esa win condition de tanta calidad, ¿no? Pero bueno, tiene a Asiok, por ejemplo, para compensarle a Liliana. Que tampoco está nada mal, ¿no? Vale, siguiente mazo. Mengurret. También hice un mazo hace poquito, de la mono roja. La he llamado Mengurret, pues porque básicamente este mazo, aunque lleva jugándose ya unas semanas, se popularizó, se popularizó o explotó cuando lo jugó Andrea Mengucci. Y de ahí viene el nombre de Mengurret, ¿vale? Más por mi parte, creo que soy el único que la ha llamado Mengurret, pero me hizo mucha gracia porque todo el mundo la llama Monorret o Mongorret. Y dije, ah, pues mira, Menguchi, pues Mengurret, ¿vale? De ahí viene. Bueno, el caso es que no hace falta mucho problema, o sea, no hace falta mucha explicación de las tierras. Diece ocho montañas y dos castillos de monte de Ascuaparado para tus criaturas. Y luego ya todo lo demás, hechizos, ¿vale? Cuatro escupebrasas, muy bueno. El mejor, quizás sea el mejor drop de coste uno para mono roja que hay en estándar, porque pega de dos, entre comillas, y tiene sinergia con Torbran. Es decir, aunque te lo bloqueen, si tú tienes un Torbran, este escupebrasas hace tres de daño al rival, ¿vale? Cuatro copias de choque, es la mejor chispa de coste uno. Campeón ferviente, no sé por qué, pero este mazo siempre hace montaña campeón ferviente. Cuando juego contra él siempre, cuando lo juego yo nunca me sale, pero bueno. Y estos son los drops de coste uno nada más, escupebrasas y campeón ferviente. Así que, aunque sea una mono roja agresiva, muchas partidas no vas a tener un drop de coste uno, ¿de acuerdo? Vas a tener que jugar tu primera carta de coste dos, que puede ser, por ejemplo, un Vaporodoro a la fuga. Vaporodoro a la fuga es una de las mejores cartas de estándar, prácticamente, podríamos decir. No os ha pasado nunca que el rival os juega dos Vaporodoro a la fuga y empieza a jugar hechizos y se vacía la mano entera en un turno, los convierte en 4-4, saca maná, yo qué sé. Bueno, pues es muy bueno el Vaporodoro a la fuga, incluso en este mazo, que no lleva frenesía experimental. Ya no está llevándose el frenesía experimental, pero el año pasado, cuando había frenesía experimental, hacían la fiesta de las fuma, los Vaporodoro a la fuga con un frenesía experimental. Este año lo hacen con iluminar el escenario, que también lo teníamos el año pasado, pero ahora es la única forma de hacerlo, ¿no? También llevamos 4 copias de Caballero de Fronte, Roca, una carta que se veía que tenía mucho potencial, y al final, mira, se ha hecho un hueco en las monarrojas, por un mana rojo, velocidad instantánea, da más 2 más 0, lo cual puede ser un truco muy bueno con tu campeón ferviente, que daña primero para matar cualquier bloqueador, o muchos bloqueadores, mejor dicho, y luego es una criatura 3-1 por 2, que es, bueno, aceptable, ¿vale? Con buenas estadísticas. Los mencionados iluminar el escenario, obviamente 4 gigante aplasta huesos, es una buena chispa, por 2 hace 2 a cualquier objetivo, no es malo. Por cierto, una vez que juegas esto, el daño no se puede prevenir, la verdad es que es poco efectivo o poco útil esa habilidad en estándar, pero cuidado, que nunca se os olvide. Y luego por 3 es una criatura 4-3, que para el rojo está bastante bien, pocas criaturas pegan 4, costando 3 en el color rojo, así que se agradece. Y una de las estrellas del mazo, en un principio yo creo que la gente no se dio cuenta de lo buena que iba a ser, yo tampoco, la verdad, o sea, es que se está jugando de 4 en 4 en todas las monorrojas Anax, ¿no? A lo mejor alguien pensó, sí, una o dos copias pueden llevarse las monorrojas, pero parece un poquillo lento y tal, no, no. Se ha convertido en una de las grandes bazas de este mazo, o sea, es muy típico ver un Anax que pega de 6 o de 7. Tiene mucha sinergia con Thorbran, ¿vale? Porque Thorbran cuesta triple rojo, entonces, imagínate que hago de tercero Anax y de cuarto Thorbran. Pues este Anax estaría pegando de 5, ¿vale? Y ya, para rematar lo que decía antes, Filo Asqua, 4 copias de Filo Asqua, que era una carta que parecía imposible en las monorrojas, y al final se, no es que se haya hecho hueco, no, es que se lleva de 4 en 4 en las monorrojas agresivas. Claro, y si lo piensas, claro, es que este mazo es muy fácil que junte 3 o 4 criaturas en mesa, y que a la Filo Asqua le cueste 2 o 3 de maná, y que combinada con Anax, por si dices, ah, mira, te pego de 12, por ejemplo, ¿no? O de 15, o yo que sé, locuras así. De 15 no, porque tiene que ser siempre un número par, ahora que lo pienso, a ver, ¿tiene que ser siempre un número par? Bueno, no, no tiene por qué. O sí. No, no tiene por qué ser siempre un número par, sí, sí, tiene que ser porque está multiplicado por 2 del Filo Asqua, que daña 2 veces. Bueno, el caso es que es un mazo que al final Filo Asqua se ha hecho hueco con ello y está funcionando súper bien. Vamos a por la siguiente. Jeskai de Fuegos de la Invención. Yo creo que la gente... Jeskai Fires, ¿no? En inglés. Es un mazo que últimamente está pasando un poco a segundo plano, pero creo que sigue siendo prácticamente igual de bueno que siempre. Vamos a echar un ojillo directamente a las cartas interesantes. Las tierras, bueno, son las de siempre. Bueno, excepto que ahora le hemos incorporado los... ¿dónde están? Los nuevos templos... ¿no? ¿Qué le hemos incorporado a este mazo? Nada, no digo nada. Los templos ya los tenía. Nada, entonces de tierras ningún cambio. De tierras son las mismas tierras que llevaba hace un mes y medio el mazo, ¿vale? A Eteros no le ha aportado nada en cuanto a las tierras. Vamos a ver qué le ha aportado en cuanto a las cartas principales. ¿Vale? Esta versión en particular lleva dos copias de Ráfaga de Eter. Es una carta que... A mí es una carta que no me gusta llevar de base, pero se juega bastante en... Los pros la juegan bastante, a lo mejor... Más bien en físico que en Magic Arena. Llegamos a ver el principal remobile del mazo. Clarín en sobrecidado. No sé cómo lo hace este mazo, pero es que... Juego con agro contra este mazo y siempre me hace tercer turno Clarín. Siempre. O sea, no sé cómo lo hacen, ¿vale? Pero bueno, es tu remobile. Es muy bueno, ¿vale? Es muy bueno que también con estas criaturas puedes jugarlo. No matar tus bichos, porque todos aguantan más de tres en este mazo a todas tus criaturas. Les das vínculo vital, matas los bichos del rival y encima ganas un montón de vidas. Bueno, el Clarín es buenísimo y en este mazo funciona muy bien. Vale, esta versión me parece una locura y me encanta la idea. Lleva dos copias de oportunidad para la gloria. ¿Por qué? Porque, bueno, si no conocéis el mazo os lo digo, este mazo tiene la posibilidad de pegar de 15 o de 20 en un mismo turno. O de 10, de 12, muy fácilmente. Entonces, con oportunidad para la gloria lo que haces es ganar la partida automáticamente, ¿vale? Pegas de 10 o de 12 este turno y el siguiente turno extra que ganas con oportunidad para la gloria, pues voy a pegar otros 12. A ver, es una carta que si no os gusta correr este riesgo, pues no la llevéis. Tampoco pasa nada. 4 copias de Teferi. Prácticamente todos los mazos con azul blanco van a jugar siempre 4 copias de Teferi. Es demasiado bueno para no jugarlo. Los 4 fuegos de la invención y un par de copias de Ira de la Tormenta. También esta carta se podría no llevar. Hay gente que lleva Time Wipe, ¿vale? El que cuesta 5, que te sube una criatura a la mano. Los veo más o menos igual de buenos, ya lo he comentado antes. Este tiene el pequeño problema de que te mata los Teferis, ¿vale? Y también mata algunas de tus criaturas. Y diréis, pero bueno, este mazo depende demasiado de los fuegos de la invención. Bien, ya hace mucho tiempo que eso no es tan problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque el mazo lleva 4 Esfinge de las predicciones. Me gusta mucho que esta carta al final se esté jugando. Porque salió, dijimos, ojo, esta carta puede ser muy buena. Y luego no vio nada de juego, porque no encontró un mazo en el que encajase. Hasta que alguien se dijo, alguien dijo, oye, ¿y el Ayes que hay de fuegos de la invención? Puede que tenga sentido, sí. Y al final sí que funciona. Llevas 4 copias de Esfinge de las predicciones. Muchas partidas las vas a tener de mano. Por tanto, la vas a poder, desde la mano ya, hacer el adivinar 3. Muy, muy valioso eso en este mazo para buscar los fuegos de la invención. Y luego, además, típico cuarto turno haces fuegos de la invención. Esfinge de las predicciones. O sea, un cuarto turno bestial en el que has jugado 8 de maná en un mismo turno, ¿no? Y es un 4-4 vuela, ojo. Que además adivinas uno al principio de cada turno, o sea que sigue siendo muy buena, ¿no? Vale, esta versión en particular lleva una copia de Iyark, el jabalí arrasador. Otra carta que parece bestial, pero que luego al final se ha jugado muy poco. Bueno, pues en esta versión... A ver, esta versión es distinta a otras. ¿Por qué? Porque lleva Iyark, el jabalí arrasador. Y porque lleva también, como os lo había comentado antes, dos copias de oportunidad para la gloria. Podéis quitarlos perfectamente, porque yo creo que son un poco para hacer... Por los loles, para hacer la gracia. No sé cuántas veces te saldrá bien la jugada y cuántas veces te saldrá mal. Entonces podéis optar por otras cartas que sean más estables o lo que sea. Tres copias de Caballero de la Llama. Puedes meter cuatro copias de Caballero de la Llama y cuatro copias de Caballero de la Tempestad, que siempre van a funcionar. Los Caballeros de M20 ya se veía que eran muy buenos. Han visto... Al principio costó que se empecesan a ver, sobre todo el azul y el rojo y el blanco. Bueno, excepto el verde. El verde se ha visto desde el principio, pero los demás han estado siempre en un segundo plano hasta que salió el Sky de Fuegos de la Invención y cuando se puso de moda, pues se empezaron a ver el rojo y el azul. Y ahora se está empezando a ver incluso el blanco. Y la verdad es que funciona súper bien el blanco porque te permite destruir permanentes molestos que a veces te encuentras con un permanente que no puedes quitarte de en medio. O incluso para destruirte algún permanente tuyo ponen un 3-3 y gracias, por ejemplo, a oportunidad para la gloria o la prisa que te da el Caballero de la Llama o la última carta que no había comentado, Kenrith, el rey regresado para darle prisa y ganar la partida. O sea, que ojito a ese tipo de cosas que a veces también funcionan. Kenrith es bestial, es muy bueno. Se está jugando en algunos otros mazos, no solamente en este mazo. En este mazo es donde gana toda la calidad del mundo, ¿vale? Porque lo juegas gratis, gracias a Fuegos de la Invención, y te dejas todo el mana enderezado para poder activar sus habilidades, ¿vale? Puedes activar la de robar carta, la de ganar vidas o la de dar prisa y a arrollar, por cierto. Cuidado con eso, que la gente se olvida de que esto da arrollar al dar prisa y puede ser también relevante en alguna partida. Vale, siguiente mazo, Rakdos Sacrifice. Otro de los grandes mazos de estándar. Ya digo que voy a presentar en este vídeo 10 mazos, perdóname que voy a pegar un traguito a mi elixir de la vida. Elixir de la juventud eterna. Así estoy de joven y de lo sano. Bueno, ok, va. Rakdos de Sacrificio. Paso de las tierras, vamos directamente a la chicha. Y tenemos, de coste 1, 4 copias de Reclamar al Primogénito. Esta carta es la carta favorita de mi buen amigo Paco. Mi buen amigo Paco siempre que juega una baraja con rojo agresiva. Da igual la que sea, se mete 4 copias de Reclamar al Primogénito y gana gracias a ella. Dice, mira, es que con esta carta no solamente le quitas una buena carta al rival. Los Anax, por ejemplo, que están súper de moda ahora. Le puedes quitar una Krasis y Droide porque aunque la Krasis sea 10-10, su coste de mana convertido es 2. Cuando una carta está en juego, el X del coste es 0, ¿vale? Entonces, es cierto, ¿no? Y en este mazo es especialmente buena porque como llevas Horno de la Bruja, le quitas la carta y luego atacas con su criatura y luego después de haber atacado, la sacrificas. 4 copias de Colacaguesos. En este mazo sí que encaja muy bien esta criatura, ¿vale? Porque llevas Horno de la Bruja, la puedes... Puedes sacrificar la criatura, recuperarla después si el oponente ha perdido vidas, ¿vale? Bueno, funciona súper bien, ¿no? 4 copias de Familiar el Gato, ¿vale? O sea, lo típico, el horno al gato, el horno y el gato, ¿no? Todo el mundo, ¿eh? ¿Cómo odio el horno y el gato? Están ahí, son buenas, es una combinación excelente. Sacrificas el gato con el horno, dejas un token de comida, sacrificas la comida, devuelves el gato al juego, haces perder una vida al rival, ganas una vida y así el ciclo se repite turno a turno. Y lo cierto es que contra muchos mazos esta combinación es que es inevitable, no se la pueden quitar de en medio, ¿no? Luego llevamos un par de copias de Aspirante a la Sangre. Se pueden no llevar, ¿vale? Esta carta ya se veía que era muy buena para este tipo de mazos. Se está jugando algo, poquito, algunos mazos no llevan ninguna. He visto mazos que llevan las 4 copias, esta en particular lleva 2 copias. Vale, 4 copias de Sacerdotisa de los Dioses Olvidados. También he visto versiones que no llevan Sacerdotisa, pero sinceramente creo que es mejor la versión con Sacerdotisa contra Agro. Si sales, por ejemplo, de Maná Cloacahuesos, Maná Sacerdotisa, y tienes, por ejemplo, un reclamar al primogénito y el oponente lleva un mazo de criaturas, es que ya has ganado, ya no puede remontarte esa salida tan bestia, ¿no? Luego además también llevamos un par de copias de Segador de Medianoche. Funciona muy bien en este mazo, ¿vale? Cada vez que hagas lo del gato y el horno, pues robas una carta. Y como además también tienes cosas como Sacerdotisa de los Dioses Olvidados, vas a robar cartas. El caso es que es mucha ventaja de cartas. Tres copias de Espanto de la Amargura. Muy buena carta. También te permite sacrificar criaturas. O sea, funciona bien con reclamar al primogénito. Te permite sacrificar tus criaturas para adivinar uno. Y este bicho desde el cementerio lo puedes rejugar pagando 5 y encima entra como un 5-4, ¿vale? O sea que es una carta que dices, ¡Joder! Es que va súper bien en este mazo. Encaja a la perfección. La verdadera carta con la que arrasas, con la que ganas... O sea, todas estas cartas que hemos visto antes son muy buenas, tienen mucha sinergia, y puedes ganar con cualquiera de ellas. Pero de verdad, con Diablo del Caos es cuando el mazo se convierte en una ametralladora. Empiezas a pegar tiros tú, 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 tú por todos lados, ¿vale? Gracias al Espanto de la Amargura, gracias al Gato y al Horno, gracias a la Sacerdotisa. Y además, ojo, siempre que el oponente sacrifique algo, también hace un daño y sacrifica, por ejemplo, con la Sacerdotisa. Así que Diablo del Caos, buenísima. Llevamos en esta versión un par de chandras. Básicamente el par de chandras se lleva porque funcionan muy bien con Sacerdotisa. Y además, esas tokens 1-1 que pone, como los vas a tener que sacrificar después, pues dices, venga, va, pues los alimento, o sea, los uso de alimento para Espanto de Amargura y hago el adivinar 1, ¿no? ¿Qué más? Además, el menos 2 te permite jugar un hechizo de conjuro o de instantáneo de coste 3 o menos del cementerio y a lo mejor puedes rejugar un reclamar al primogénito. Así que mi buen amigo Paco estará encantado de jugarlos para rejugar los reclamar al primogénito. Y por último, tres copias de Pastor de Pesadillas, ¿vale? Porque Pastor de Pesadillas, cuando muere una criatura, tuya, la puedes exiliar en lugar de dejar que vaya al cementerio y vuelve al juego como un 1-1. Eso es importante, por ejemplo, con Diablo del Caos. O sea, es decir, cuando una criatura tuya muere, dices, venga, va, pues este Diablo del Caos me lo mata, no importa, porque vuelve como 1-1, pero lo importante no es la criatura que sea 1-1 o 3-3, lo importante es su habilidad. Así que con el Pastor de Pesadillas conservas ese tipo de cartas. No exiléis el gato, porque al exiliar el gato del cementerio ya no lo podéis recuperar más. Bueno, entonces generalmente no es buena idea, ¿no? Venga, ya solamente quedan 3 mazos más. La monoblanca de devoción. Se puede jugar monoblanca tipo White Winnie, ¿vale? Agresiva, como ponemos por los últimos meses, o con la habilidad de devoción, que va a ser igualmente útil, ¿no? Vale, el mazo lleva 3 castillos del Valle de Arden, yo creo que 4 castillos del Valle de Arden es demasiado, y 17 llanuras. Y luego... Es de devoción, ¿vale? Y lleva muchos encantamientos. Por ejemplo, uno de ellos es la Alseida de la riqueza vital. Puede dar protección a una criatura o a un encantamiento. Es muy buena carta y además tiene vínculo vital. El ganar vidas en esta partida es importantísimo. ¿Por qué? Porque llevas 4 copias de compañero de manada de Hany, ¿vale? Como muchas cartas de la devoción blanca son cartas que dan vidas, dices, venga, pues compañero de manada de Hany. Si no fuesen de dar vidas las cartas de devoción, seguramente el compañero de manada de Hany no se jugaría. De hecho, no se juegan las White Winnies normales. Pero en esta sí. Lo mismo pasa con Alcón de Salador. Es muy buen drop de coste 1 que encima gana vidas. Esta es mi versión, creo. Si esta es la versión que yo estoy jugando de devoción. Llevo 4 copias de Testigo Perseguido porque para Magica Arena es muy bueno el Testigo Perseguido contra las monorojas agresivas, ¿vale? Es como un 2x1. Ah, atacas, bloqueas, lo que sea, ¿no? Testigo Perseguido muere, me deja un token 1-1 que puede volver a bloquear o lo que sea con vínculo vital. Esa es la razón. ¿Se puede quitar? Sí, se puede quitar. Hay gente que no lo lleva. La mayoría de la gente. Esto es más bien una Tech Mia, ¿no? 4 copias de Matagigantes. Esto sí que hay que llevarlo. Todas las versiones... O sea, todas las barajas blancas están jugando Matagigantes. Blancas agresivas, quiero decir. Porque puedes matar bestias buscadas. Eso, es decir, es un 2x1. Puedes matar muchas criaturas, ¿vale? Puedes matar, por ejemplo, el Pastor de Pesadillas que hemos visto antes. Y luego, además, pues es una criatura 1-2x1 que gira a criaturas también. O sea, es decir, para comenzar la partida es un muy buen comienzo. Luego, 4 copias de Daxos. Hay gente que lleva 2, 3 copias. Yo opto por las 4, ya que es un mazo de devoción, que es un mazo de ganar vidas. Vamos con todo. Es una de tus piezas clave para ganar vidas. 3 copias de Recador de Diezmos. ¿Pero por qué llevo esta carta? Igual hay gente que no la lleva. Pero la llevo porque... Magic Arena está muy agresiva, ¿vale? Entonces, para ganar las monorrojas es otra buena carta. También es buena carta en sí, en general, ¿no? Se puede llevar, si no, también Tomic. ¿Vale? Podéis ocupar estos huecos, los podéis cambiar por Tomics. También podéis llevar Formación Inquebrantable, podéis llevar Loxon Venerado. Yo no llevo esas cartas porque esta versión está más orientada a ganar a Agro, ¿vale? En Magic Arena. Los 4 compañeros que ya hemos comentado. 3 Féretros de Cristal. Precisamente, vuelvo a insistir, contra Anax, contra mazos agresivos. En lugar de... Bueno, ya digo, o sea, estoy diciendo muchas opciones así que no hace falta que siga repitiéndome lo mismo. 3 copias de Linden. Esta carta sí que es bestia. Imaginad que tenéis un compañero de manada Dajani, un arcón de sanador y hacéis Linden. Pues, pues, la fiesta de la espuma, claro. Y con Elliot, más todavía, ¿vale? Porque Elliot, siempre que ganas vida, pones contadores más o no más o menos de tus criaturas. Y luego, además, al ser un mazo de devoción es muy posible que, además, puedas atacar con Elliot. Y es que, además, Elliot, también pagando 2 da vinculo evitar a una criatura, es que es brutal. Vale, o sea, todo tiene muchísima sinergia en cuanto a ganar vidas y devoción. Es muy sinérgico el mazo. Y luego, por último, 4 tribunal del conclave. Llevo demasiado Remóbal. Llevo 3 féretros, 4 tribunales del conclave, pero digo que es un poco para ir bien contra control. Podéis... Digo, perdón, contra agro. Podéis quitar los féretros, podéis quitar los recaudores de diezmos y podéis meter lo exodon venerado, podéis meter formación inquebrantable y el mazo va a ser distinto, pero igualmente, bueno, como prefiráis, ¿no? Yo estoy jugando esta versión, me está yendo muy bien, por cierto, en Magic Arena con ella, así que es la que os recomiendo. Vale, la gente se ha olvidado de la Temur de Aventuras, pero la Temur de Aventuras... La Temur de Aventuras sigue siendo igual de buena que ha sido siempre, ¿vale? De hecho, estuve jugándola ayer en directo, jugando con drugos, con vosotros en Twitch, no sé si lo sabéis, pero todas las noches, de lunes a jueves, a las diez de la noche, hora de España, UTC más uno. Juego en directo en Twitch, unos días ranqueo, otros días juego un evento especial, otros días juego con vosotros, esperamos muchas noches, al menos una o dos por semana juego contra vosotros y estuve jugando este mazo jugando con drugos en Twitch, tenéis el enlace en la descripción, ¿vale? Debajo del vídeo y la verdad es que el mazo fue una locura, fue una auténtica apisonadora, funcionó muy bien, no lleva ni una sola carta de Teros, Teros no aporta nada a este mazo, pero el mazo sigue siendo igual de bueno, la verdad es que no sé por qué la gente se ha olvidado de él y ya no lo está jugando. Llevas, es un mazo de aventuras, ¿no? Entonces, lógicamente, como es un mazo de aventuras, Temur, verde, azul, rojo, llevas cuatro copias de posadero de extremo duro y también llevas cuatro trébol de la buena suerte. Las dos mejores cartas del mazo son estas dos. Luego, a partir de ahí, mete aventuras, no es una cuestión de ah, elijo esta aventura, meto esta otra, no, no, es que las aventuras son buenas de por sí porque todas son dos por uno. Entonces, Hada de los deseos, es que cualquiera de estas cartas con trébol de la buena suerte multiplica su calidad no por dos, sino por diez, ¿vale? Hada de los deseos, te buscas cartas de fuera del juego, es decir, del banquillo y las pones en manos, o sea, accedes a 15 cartas extra del banquillo, es como que tu mazo ya no es de 60 cartas, es de 75, pero compactado en 60, o sea, es, guau, bestial, ¿no? Y ya digo, con trébol de la buena suerte es la fiesta de la espuma. Luego, esta carta jugada como criatura contra ciertos pairings es buena, contra el mono rojo y cosas así es buena, ¿no? Cuatro gigante aplastador, ¿vale? Lo mismo, dos por uno, tres por uno, lo que sea. Bestia y la mordiza, lo mismo, es que, o es que dices, es que ya con trébol de la buena suerte son buenísimas, o sea, es decir, sin trébol de la buena suerte son buenísimas, pero con trébol de la buena suerte son la fiesta de la espuma, cualquiera de ellas. Otro dos por uno, primero criatura uno, luego criatura cinco cinco, ladronzuelos subes permanentes, con trébol de la buena suerte subes dos permanentes, o sea, luego es un tres uno, vuela, ganas muchas partidas con el ladronzuelo. Vale, aquí vienen ya los costes altos, tres copias de huir a las tierras salvajes, ventaja de cartas bestial, este mazo junta mucho maná, ¿por qué? Junta mucho maná por gigante tallo de habichuelas, ¡Ey! ¿Esta está en inglés esta carta? La imagen está en inglés, no sé por qué, es un error, ¿vale? Todo el texto debería estar en español porque esta página está íntegramente en español, pero este texto es un fallo, ¿vale? La imagen ha salido mal, lo digo solamente como aviso. Lleva una copia random de Nisa, muchas partidas de las ganas gracias a esta Nisa, ¿eh? Merece la pena llevar esta copia random de Nisa, y una copia random de Graham Cronlecht, también muy buena carta. Se juega muy barato gracias a las bestias enamoradizas o incluso los gigantes a plastaguesos, ¿de acuerdo? Este mazo genera mucho mana, como os he comentado, gracias al gigante de Bichuelas, así que es muy fácil llegar a la Graham Cronlecht. Este mazo me parece una pasada. Venga, y para terminar, el último mazo, al final el vídeo ha salido largo, pero merece la pena. Estos vídeos largos sé que os gustan mucho, a mí también me gustan mucho. La mano negra de devoción. He intentado acelerar, pero no me ha dado tiempo, o sea, no he podido acelerar más. Yo llevaría tres copias de Castillo de Nimboscuro porque da mucha rabia esas manos iniciales de dos copias de Castillo de Nimboscuro y sales con las tierras giradas, copias de Castillo de Nimboscuro van a ser suficientes, pero esta versión lleva cuatro y veintiuno pantanos. Total, veinticinco tierras. Yo llevaría, yo es que llevaría veintitrés tierras y quitaría la ciudadela a Nicol Bolas, pero hay gente a la que le flipa esta carta, le encanta, y prefieren llevar veinticinco tierras y una ciudadela a Nicol Bolas y también son felices. Pues bueno, me parece correcto. Pero lo que sí que está claro, hay un bloque central del mazo que está clarísimo que es cuatro clocahuesos, criatura agresiva y recursiva, por tanto, muy buena, cuatro acecha, cínagas y aroctiris. Claro, si no conoces el mazo dices, esta carta es un poco regulera, un poco mala. No, te comento, es un mazo de devoción y esto cuesta doble negro, por tanto, aporta bastante la devoción. Segundo, no es mala carta, los efectos tipo ratarrapaz, criatura que por dos es uno a uno que descarta carta al oponente, siempre han sido suficientemente buenos para estándar o al menos tenidos en cuenta para estándar y esta hace eso. Esta además se puede hinchar, ya sé que es muy caro y que pocas veces vas a hinchar esto, pero mira, es otro extra que tiene, pero es que está en este mazo tiene esta sinergia, pastor de pesadillas, que se muere la acecha cínagas y aroctiris, vale, pues vuelve otra vez a juego como uno a uno, que es un uno a uno y le descarta otra carta al oponente, vale, entonces con pastor de pesadillas es donde esta carta realmente dices, perfecta, ya encaja todo, ¿no? Un par de copias de timaret, podéis llevar tres copias de timaret, dos, tres, incluso cuatro podrías llevar, es muy buena carta, exilia cartas de cementerio, lo cual puede ser útil en este metajuego y ya digo, devoción, devoción, ella en sí misma crece con la devoción en defensa, así que genial, tres copias de espanto de la amargura, no tiene demasiada devoción, pero es sinergico con acecha cínagas, yarok y pastor de pesadillas, así que merece la pena, cuatro copias de giletomecida, ¿qué más se puede decir? versátil, remóbal y criatura a la vez, damas tiene devoción porque tiene doble negro, no está mal, tres copias de yara, por cierto, he visto versiones de este mazo que llevan gato y horno, también es otra opción, esta versión en particular no lleva gato y horno, pero podríais haceros hueco, quitáis los espantos de la amargura, quitáis estos arrastrados al inframundo, al inframundo, quitáis un pastor de pesadillas, quitáis las cuatro presencias terroríficas, metéis cuatro gatos y cuatro hornos y el mazo va a funcionar igual de bien, como veis esta versión es más de llevar muchas tierras, de hecho llevando cuatro presencias terroríficas es más razón aún para no llevar cuatro castillos de nimboscuro y queráis llevar más pantanos para aprovechar las presencias terroríficas, así que bueno, ya os comento que esta es otra versión con presencia terrorífica que me parece igual de buena, de acuerdo, es otra opción, pero yo, a nivel personal, llevaría un par de tierras menos, como os he comentado, quitaría un castillo de nimboscuro y un pantano, quitaría la ciudadela, quitaría las presencias terroríficas, metería cuatro gatos, cuatro hornos y creo que el mazo sería mejor que este o más o menos igual, en todo caso, de acuerdo, y la carta estrella del mazo es comerciante plomizo de Asfodel, es con la que ganas, ¿vale? Haces muy fácilmente este mazo, haces esto de seis, de ocho, cosas del estilo y luego lo sacrificas, por ejemplo, con, bueno, te lo puedes matar, ¿vale? con gine de homicida, lo sacrificas con espanto de la amargura, no llevas horno, por eso digo lo de llevar horno es bastante útil, ¿vale? La cuestión es que lo quieres matar y que vuelva a juego gracias al Pastor de Pesadillas y vuelve a disparar su habilidad y él mismo cuando muere la copia, la copia del Pastor de Pesadillas tiene el coste también, ¿vale? También tiene este coste doble negro de la parte superior derecha del mazo y luego por último la Ciudadela Nicol Bolas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido más largo de lo que yo pensaba pero creo que ha quedado un vídeo bastante completo y espero haber resuelto muchas de vuestras dudas respecto al tema de qué mazo jugar, qué mazo no jugar. Hay más mazos en estándar, ¿de acuerdo? Me he dejado algunos en el tintero. Es un top 10 entonces muchos diréis Ah, no, yo habría quitado este, habría quitado la monoblanca de devoción, habría metido este otro. Sí, a ver, obviamente pues hay otros 5 o 10 mazos más que podrían haber estado en este listado pero a ver, es mi listado entonces yo he elegido los 10 mazos que creo más relevantes y creo que más os van a interesar. ¿Hay algún mazo que me haya dejado fuera? A ver, ¿qué piensas? Sí, por ejemplo, sí, por ejemplo, las Grixis de Fuegos de la Invención, las Grixis de Control, podríamos haber metido las Grixis de Control. Bueno, tendría que pensar lo que mazos porque ahora mismo, yo que sé, no tenía pensado por él hablar de los otros mazos que podrían entrar en, por ejemplo, la Selestia de Auras, podríamos meter la Selestia de Auras, por ejemplo, ¿vale? O sea, no me he puesto a pensar que otros mazos adicionales, o sea, pensé, busqué, estuve buscando y tal y elegí estos 10 y no he pensado muchos más. La mononegra de Sacrificio, pero bueno, como ya hay un Rack 2 de Sacrificio y ya hay una mononegra de devoción en este listado, pues dije, más mononegras o más de Sacrificios, ¿para qué, no? Es decir, sí, si te pones a pensar, sacas otros 5, Temur Reclamation, mira, Temur Reclamation no le he metido, Temur Reclamation sí que mucha gente dirá, oye, tienes que haber metido Temur Reclamation, ahí sí que tendría que estar. Simic Ramp tampoco le he metido, ¿vale? Pero bueno, he elegido 10 mazos, ya no solamente porque creo que sean los mejores, sino porque creo que son los más útiles en general para la comunidad. Pero sí, Simic Ramp, Temur Reclamation, son mazos que podrían entrar perfectamente en este top 10, pero es que si meto más mazos, o sea, lo que no quiero es dejarme fuera una monoblanca de devoción porque mucha gente está interesada en ella, no me quiero dejar fuera la monoblanca de devoción porque muchos estáis interesados en ella y al final sería un vídeo de 14 horas con 200 mazos, ¿no? Entonces es cierto que me he dejado algunos en el tintero, pero tengo mis razones, ¿no? Así que bueno, ya los veremos en otro vídeo. Si queréis hago un top 10 2 de mazos de estándar dentro de unos días y ya está, pues ponedme en los comentarios y listo. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.